Antes de entrar en la temática en sí de lo que trata la evaluación de impacto, quería darles un contexto de lo que es la renta de dignidad y de cómo ha surgido esta política en nuestro país. Esta evolución del sistema no contributivo ha sido como una respuesta ante las bajas coberturas que tenía nuestro sistema de pensiones contributivas en Bolivia. Prácticamente desde los años 80 y similarmente tal vez como en muchos de los países latinoamericanos, la cobertura de pensiones o de personas cotizantes al sistema contributivo ha sido muy baja. De hecho podemos ver que para el año 85, que es justo después de la hiperinflación en mi país, es que la cobertura baja a los niveles próximos al 10%. Y no nos hemos podido recuperar, simplemente en los últimos años, en la última década, hemos subido dos puntos porcentuales. La cobertura actual es del 12% de personas que cotizan para su jubilación. Es en este marco que la primera experiencia que hemos tenido de transferencias no contributivas empieza en el año 97 con el bono sol. El bono sol fue una transferencia anual que se pagaba a todos los bolivianos mayores de 65 años. Sin embargo, los cambios de gobiernos han hecho que este beneficio se vaya modificando a la medida que pasaban los años. Y el año 2013 se restituye el bono sol con el pago anual un poco más elevado. Pero ya en ese entonces empieza un cambio económico y político en nuestro país a través de la nacionalización de los hidrocarburos que ha implicado la recuperación de los recursos por los impuestos a la exportación del gas que ha permitido generar mayores recursos para el país y se ha decidido redistribuir esos recursos a través de un nuevo beneficio que sea ya como una pensión mensual que a partir del 2008 ya se empieza a pagar bajo el nombre de Renta Dignidad. ¿Qué es la Renta Dignidad? Entonces es una pensión no contributiva de carácter universal para todos los adultos mayores de 60 años del país que residan en el país y que solamente se requiere contar con su documento de identidad. Hay algunos otros detalles que tal vez son limitantes para el acceso pero son, por ejemplo, no trabajar para el Estado porque si no recibe doble renta del Estado o temas así. Sin embargo, el carácter es básicamente universal. En el 2012, cerca de 835 mil personas adultas mayores bolivianas han recibido el beneficio y el monto del beneficio representa más o menos como 20% del salario mínimo nacional que tenemos en el país. Hasta el año 2012, la transferencia tal vez es considerada como muy pequeña en términos monetarios. En dólares es más o menos 28 dólares que reciben las personas que no tienen una jubilación del régimen contributivo y aquellas que sí tienen una jubilación contributiva reciben un monto de 21 dólares. ¿Cuál ha sido el impacto en el ingreso del hogar? Y tal vez muchos me dirán, claro, si les estoy dando la renta de dignidad a los adultos mayores, obviamente el ingreso aumenta. Pero en el análisis que uno hace es que eso no es totalmente cierto porque cuando una persona o un hogar recibe un ingreso adicional, eso tiene otros efectos secundarios. Podría dejar de trabajar, podría dejar de recibir otras transferencias de familiares que le regalaban o que sus familiares envían de otros países. Entonces, no es necesariamente correcto decir que el ingreso del hogar se aumentaría. Pero sí, en este caso, con la renta de dignidad y haciendo todo ese análisis, el ingreso per cápita de los hogares, y estamos hablando de los hogares, es que se incrementa en un 16% cuando el hogar empieza ya a recibir la renta de dignidad o cuando el adulto mayor alcanza los 60 años y él recibe la renta de dignidad. Lo mismo pasa con el consumo o con el gasto que realiza el hogar mes a mes. Además, el incremento de los hogares en el consumo es del 15% comparado con aquellos hogares donde todavía no hay ningún adulto mayor que reciba la pensión. Entonces, estos dos resultados muestran que efectivamente el impacto de esta medida, de esta política ha sido favorable. Más importante aún ha sido el impacto en la pobreza. Tomando nuevamente dos indicadores diferentes, uno el indicador oficial que es de la línea de pobreza, vemos que la reducción ha sido de 13.5 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos de un nivel de 53% de pobreza de estos hogares se ha reducido, se reduce a un nivel de 40% cuando los hogares y el adulto mayor que vive ahí empieza a recibir la pensión. Utilizando el indicador de autopercepción que les decía que hemos utilizado igual en el estudio, es que esa reducción de pobreza es incluso mayor, de 16 puntos porcentuales. Nos estábamos quedando ahí en el análisis que hacíamos allá en UDAP en Bolivia, sin embargo, la encuesta y la base de datos que se obtuvo con la encuesta es muy rica y muy amplia y tiene mucha información y empezamos a mirar también algunas otras características de estos hogares y como mencionábamos que muchos niños viven en estos hogares con los adultos mayores, posiblemente nietos y otros familiares, es que miramos qué pasaba con la educación de los niños, entonces comparando estos dos grupos de hogares vemos que cuando el hogar y el adulto mayor que vive ahí empieza a recibir la renta de dignidad, aquellos niños que viven ahí comienzan a ir con más frecuencia y a matricularse más en la escuela. Y si vemos este incremento que es desde un 88% de niños que están en el colegio, prácticamente sube a un 96% de matriculación escolar. Lo mismo pasa con la reducción de los niños que están trabajando, en este caso es una reducción porque en el grupo de hogares donde los adultos mayores no reciben la renta de dignidad, los niños, hay un 14% de niños que están trabajando, pero ya cuando empiezan a recibir la renta de dignidad, este impacto indirecto en estos niños es que reducen su necesidad o la presión para estar trabajando en el mercado laboral. Yo les decía simplemente para que, ya les mostré los resultados, pero para que vean cómo el análisis econométrico se hace, que la tendencia que tienes en el ingreso va bajando a medida que va avanzando la edad del adulto mayor, pero cuando cumple los 60 años hay un salto y sin embargo sigue siendo negativa, pero hay una mejora ya en el ingreso que sin la renta de dignidad no se tendría esa mejora. Lo mismo pasa en el consumo, como les estaba mostrando, la tendencia del consumo del hogar va bajando y hay un salto para que se evidencia cuando la renta de dignidad está presente en los hogares. Y en la pobreza es un poco al revés, la pobreza va aumentando a medida que la edad va avanzando, pero ya a los 60 años se ve el salto y cae esa pobreza cuando reciben la renta de dignidad. Entonces, todo esto que he tratado de reflejarles de manera bien resumida, si bien es algo muy técnico para muchas personas que están presentes aquí, especialmente los adultos mayores que están acá, pero refleja cuál es el impacto que tiene una medida política y que en muchos casos la población no cree que tenga un impacto. Entonces, en el caso boliviano y tal vez como en otros países aún no se han hecho todavía estudios de evaluación de impacto, pero Bolivia sí ya puede decir con certeza de que esta política pública ha sido exitosa y que no solamente tal vez se evidencia en Bolivia, sino también ya en otros países como en el Brasil y en Sudáfrica que las pensiones no contributivas sí tienen un impacto en los hogares, pero aún no se ha podido analizar temas de eficiencia, si bien tienen un impacto en los hogares, pero tal vez el costo que tiene esta medida pública no está totalmente eficiente. Es por eso que hay mucho estudio por realizar todavía en cuanto a términos de eficiencia del programa, pero no tenemos por qué decir que es una política que no funciona y que debería detenerse, sino las recomendaciones de que debería seguir mejorándose y hasta alcanzar una cobertura del 100%. Entonces, esa es la experiencia un poco boliviana que hemos hecho en cuanto a esta política no contributiva. Gracias.